de la Sala de Redacción de la Prensa de África. Bukele argumentó esta decisión aludiendo a un supuesto cometimiento de actos que afecten el funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública en cumplimiento de sus funciones, algo que la funcionaria negó y agregó que ella fue notificada del proceso en su contra hasta las 9.30 de la mañana de este viernes 23 de abril. Médicos que conforman el movimiento veterinario de El Salvador hicieron un llamado al Ministerio de Salud para ser habilitados en la fase 2 de vacunación contra el COVID-19. Ellos aseguraron que el pasado 12 de abril enviaron una carta al ministro Francisco Alaví pidiéndole audiencia para darle las razones del por qué. Consideran que es importante que se incluya al gremio médico veterinario en dicha fase, pero hasta la fecha no han recibido respuesta. Agregaron que también han tocado puertas en Casa Presidencial, el Consejo Superior de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, pero siguen sin ser escuchados. La Fiscalía General de la República informó este viernes 23 de abril sobre la captura de tres ex empleados del banco hipotecario quienes serán procesados por el delito de lavado de dinero y activos y peculado en calidad de cómplices. Se trata de Carlos Alberto Ortiz, quien fungió como presidente de la institución bancaria, Carlos Enrique Cruz Arana, quien se desempeñó como vicepresidente y el ex oficial de cumplimiento, Holman Alexander Ayala. Según la acusación de la Fiscalía General de la República, los detenidos pudieron haber cometido estos delitos durante la gestión presidencial de Mauricio Funes, quien a cambio les entregaba dádivas económicas. Funes actualmente se encuentra asilado en Nicaragua. Y la mañana de este viernes 23 fue presentado Hugo Pérez como el nuevo timonel de la selección mayor y quien por contrato se encargará de dirigir a la selecta hasta el 2026. Es oportuna la ocasión para mencionarles que él contará con todo el apoyo para la selección mayor y ahora quiero decirles también va a ser el responsable de la conducción de las selecciones juveniles. Por su cuerpo técnico tendrá encomendado esa función también. Pérez tendrá el gran reto de superar los desaciertos de Carlos de los Cobos, técnico mexicano que rescindió su contrato el pasado miércoles 21 de abril y quien cortó su segundo ciclo justo después de iniciar las eliminatorias a la Copa Mundial de Qatar 2022. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus por lo que le invitamos a que siga dando cumplimiento a todas las medidas de bioseguridad. Deseo que tenga un excelente fin de semana. Yo regreso la próxima semana para compartirles más información si Dios permite. Gracias por ver el video.